Nastya, una estudiante moscovita conocida como arrobaNastian-kos en Twitter, planea abrir en Tokio un café especializado en cocina rusa junto a su amiga japonesa Takuya Omori. Para tal fin, las jóvenes organizaron en la capital nipona una campaña de crowdfunding, a través de la cual recaudaron más de 26 mil dólares para poner en marcha el negocio, una suma que no esperaban alcanzar. Su amiga y compañera de negocio, Takuya Omori, conoció a Nastya cuando fue hace tres años a Rusia a la búsqueda de cosplayers. Al visitar a Japón, la rusa quiso quedarse pero no lo logró por el visado que tenía. Para ayudar a Nastya a obtener una visa de trabajo y asentarse en Japón, ambas mujeres decidieron de mutuo acuerdo montar su negocio. Se prevé que el establecimiento abra sus puertas en octubre de este año. Con información de Sputnik Mundo, Notimex.